Hola chicos, hoy voy a enseñar mi pañalera, mi dos muñecas en parte 2 y hoy voy a presentar a mi hermana que se llama Karameini Es ella, ella los va a ayudar a acompañarme a sacar los bebés Pero no los voy a enseñar en parte 2, lo voy a enseñar en parte 2 Lo que tengo es Este es dulce para mí Y también voy a presentar Primero mi perfume Soy manata y su perfume Me gusta Ok, este es el Bad Body Wash Y también Por supuesto Este perfume Huele de Dios Estoy criticado por la cantidad que usted me pida Estoy segura que vamos a llegar a un acuerdo Pero no está tan seguro Me tomé la libertad de recorrer Los jardines de su quinta son divinos Es un lugar bellísimo Y por dentro ni se diga Difícilmente creo poder encontrar otro igual Lo que no es porque quiere vender O sea Hace poco me voy Y también Compramos Esta Que este es mi favorito perfume Y también Esta crema ¿Para qué es? Para la piel Y este shampoo Va con este perfume Y este Que este va Es un barico Y esto Gustaría Gustarle toda la quinta Para que la conozca bien Y Esta cremita Que también aquí está la otra Que huele a fresa Está bonito Ahora voy a enseñar las cosas que está ahí mi bebé Tomando Este Para mí Si tengo hambre o algo Este Dermex Este otro Dermex Desmetido Me imagino que su maestro Se pasaba Un desmetido aquí Este Pumper Se lo voy a enseñar a mi hermana Porque ella no sabe Que es ¿Pumper ¿Pumper Pumper 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 ¿Pumper Pumper Pumper Este Otro Dermex Porque no sé Si lo enseñé Este Abuel Este labial Para mis muñecas Por si Se desecan los labios Esta Water bottle Este Muñito Abuel Esta Tentita Y este Otro Pumper Y también Aquí tengo Esto Porque hacemos un Picti O algo Tengo Este Que es su favorita Y es Mickey Mouse Y también Este Porque le duele algo Vamos Vamos Le sigo mostrando Esta Otra tetita Grande Y esta Tetita Del niño Este Es el Porque Nos gusta En pelo Porque el calor Está Tuyo Fuerte Y también Estas Wipies Porque le sale sangre Y estos Dos Grameos Ya voy a enseñar A los Dos Bebes Y pues Primero voy a Sacar El niño Primero voy A enseñar El niño Aquí Te Bebes Acá Está La Niña Acá También Preciosa Que de hecho Se las quiere enseñar Así Así Y a veces Y también Pesa Mucho También Cambio de ropa Pero ese No lo traje Hoy Y La voy a poner aquí Sentada Para que no se me vaya Y no se me escapa Como la otra vez Que hizo mi ojo No se Si se acuerdan Y aquí Está Que de hecho Él Ya está Muy Grandote Porque Él Nació Primero Y después Hay un niño Este es También le puso Unos zapatitos Y está Así En su pelo Y también Vamos a enseñar A mi De alemán Acompáñenme Aquí Está Mi hermanito Aquí está Mi hermanito Precioso Hola Junior Y hola Hola Junior Y pues A mí no le gusta Estar en cámara So Esta es nuestra Casa Que Primero Les quería enseñar Toda la casa So Les quería enseñar Mi cuarto A mí Esa es una Novera Que mi hermana Mira Este es mi cuarto Tan limpio Y tan hermoso No sé si ustedes Creen que es tan bonito Pero también tengo Esta montaña De juguetes Mi mamá Me compra muchos Y es como una montaña De un cielo Y también Tengo esta Pijamita Que de hecho Esta es la ropa De mi bebé De mi bebé Y también Tenemos Este de un niño Que de hecho Me gusta mucho Porque está como Muy bonita Y es esta de la niña Y está de niño Y acá Tenemos esto Y aquí Mi hermana Que es un despedador Y también lo abren Y aquí está Sus cocas Sus Cosas Aquí Y está Muy enfriado Y aquí Tenemos La tableta Que compartimos Las dos Y estoy En contra Y también Ah sí Se me olvidó Los libros Estos son Los libros De mi hermana Que de hecho Hay unos Esta es su favorita Como película No sé qué es Y también Hay como Estas formas Y esta Como Cuenita Y Hay todas Formas Y este Es como Una película No sé Este es como Un niño Este Esta es la película Nueva Esta es la película Tiene este Que esta es la película Nueva Que le encanta Mucho Y este Y también El de Mulan Y los míos Yo Mi hermana Me enseña a leer Porque apenas No sé Y también Tengo Esta libre Libretita Que me encantado Cuando la agarré También Este Bueno No le he enseñado Tanto Esta otra libreta Que se la cojo A mi hermana Este Es mi Podita Película Mali Mali Y también Esta es mi favorita Película Y ya nos vamos Porque No tenemos Tanto tiempo Y no tengo No hay que ver Tanto tiempo Tanto tiempo No hay que ver Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!